Ramón Chávez, coordinador municipal del Partido Verde Ecologista de Puerto Vallarta, Alejandro García, representante de este Instituto Político ante el INE y Francisco Sánchez, candidato a diputado local por el Instituto V, denunciaron a funcionarios del Ayuntamiento y del Estado de terrorismo laboral, acoso, amenazas y despidos a quienes no apoyan las campañas del Partido Movimiento Ciudadano. En rueda de prensa, el licenciado García dio conocer que hasta el momento son 12 denuncias interpuestas en diferentes instancias, la Fiscalía del Estado, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, FEDE, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, IEPC, y el interior del mismo ayuntamiento, por faltas graves cometidas por servidores públicos, haciendo actos propagandistas en su jornada laboral y acoso en contra de los propios empleados del municipio, tanto sindicalizados como de confianza. Lo sustentaron con el testimonio de los propios acosados y despedidos, con pruebas documentales, audios, capturas de pantalla, conversaciones de chat y hasta oficios. Entre los denunciados mencionó a Eric Chumy Valdivia, pero dijo hay otros funcionarios de primer nivel. A partir del lunes, ya en alguno de los casos se les va a notificar, se le va a notificar directamente a la persona que señalamos como denunciado, como probable responsable de los hechos que estamos refiriendo en cada denuncia o en caso de que sea servidor público a su superior jerárquico. Les va a llegar, les va a llegar y tienen que emitir un informe. Nosotros estamos pidiendo también informes respecto de cuáles son sus horarios de trabajo, por qué se dedican a estar en las redes posteando fake news, memes, agrediendo, incitando, mofando, todo. Miren, hay un código de ética de los servidores públicos del estado de Jalisco, de los cuales están definidas las reglas de cómo se debe comportar un servidor público y esta administración deja mucho que decir. Tienen ya documentados cinco despidos. Señalaron que ni en tiempos del PRI se vieron acciones tan descaradas como estas. También denunciaron que amagan a los trabajadores. A muchos les retienen sus cheques, a otros los bajan de puesto y de salarios, además de que los obligan a ir a mover banderas en los cruceros y han advertido que todos deberán tomar fotografías a sus votos el 6 de junio. Sabemos del terrorismo laboral que existe para los trabajadores del ayuntamiento. En primer lugar, existen ya varios que han sido despedidos y los que continúan laborando, muchos de ellos bajo amenaza por no estar apoyando al Partido Naranja. Y más si se dan cuenta que están apoyando al Partido Verde. Desde aquí le decimos a las autoridades municipales que ya cesen de ese terrorismo laboral, que es necesario que dejen que la gente, que los trabajadores, que son ciudadanos vallartenses, decidan por ellos mismos su voto. Con Daniel Abonce en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.